¿Qué tal? Mi nombre es Jennifer, yo tengo 27 años, trabajo en el Banco del Pacífico y me desempeño en el área de medios tecnológicos, yo estudié ingeniería en networking y telecomunicaciones acá en la ciudad de Guayaquil, me gradué justamente en la Universidad de Guayaquil y pues esto me brindó la oportunidad de conocer grandes compañeros que me permitieron justamente trabajar en el área financiera yo tengo experiencia en el área de proyectos y actualmente estoy trabajando en el área de infraestructura en los proyectos de autoservicios que son justamente todo lo que ustedes ven a nivel de cajeros a nivel de kioscos de autotensión y pues realmente para mí es una experiencia bastante grata poder combinar este tema de gestionar, de manejar toda la parte de proyectos y pues por supuesto teniendo el conocimiento principal y la base de la ingeniería que es la que te va a permitir crear, desarrollar y pues lanzar nuevos productos que son realmente en beneficio de ti A mí me gusta siempre encontrar el porqué, el saber las razones y estas respuestas me las ha dado la ingeniería la tecnología me ha permitido conocer las herramientas necesarias para justamente desarrollar, crecer y aportar en muchos desarrollos que brinden soluciones a la sociedad Actualmente yo me desenvuelvo en la banca y me fascina la idea de poder trabajar en soluciones que brinden justamente nuevos servicios a los usuarios y que seamos partícipes de ese desarrollo tecnológico de la sociedad desde cualquier ámbito en el que nosotros nos encontremos Chicas, nosotros tenemos la capacidad intelectual Tenemos ese potencial, tenemos esa fuerza de voluntad Tenemos todas las herramientas a nuestro favor y podemos ser quienes permitamos que el desarrollo tecnológico y la innovación nos involucren como mujeres, como sociedad y como niños Podemos hacer que nuestra voz sea escuchada en grandes lugares donde estemos, desde nuestra familia y también en el ámbito laboral Tenemos esa fuerza que puede romper cualquier estereotipo que puede permitirnos, y que de hecho ya lo somos, activos que damos muchas soluciones y muchas, muchas, muchas respuestas La diferencia la estamos haciendo desde nuestros hogares La diferencia la estamos haciendo al decirle a muchas niñas que sigan estudiando la diferencia la diferencia la estamos haciendo al momento que estamos alzando nuestra voz y que estamos permitiendo brindar soluciones Música 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 Música